Soy venezolano, vivo actualmente de Ciudad de Panamá y la semana pasada fuimos a Venezuela, fue a Venezuela con la familia y tuvimos oportunidad de subir a Ávila Mágica Aquí vamos llegando al teleférico de Caracas, hace un rato en la cima de Caracas Vamos siguiendo el teleférico de Caracas Llegando la estación ¿Lista gordita? Ya estamos llegando Ya llegamos Mija, allá está papá y Andrea En esta oportunidad pude patinar en la pista del hielo con mi hija Andrea y aunque los patines eran un asco fueron 20 minutos que de seguro no olvidaremos Sí Están patinando como Verónica ¿Están patinando? Sí, como Verónica ¡Y le bravo! ¡Bravo! Allá atrás está el Hotel Humboldt que aparentemente lo están remodelando ¿Qué ves? Está en la ciudad Hacia aquel lado está su Caracas y hacia este lado está el mar Un pie El Ávila Ávila Mágica sigue siendo un mágico paseo los problemas, el esmo, la calima se quedan abajo y pasas un momento con aire de libertad es realmente mágico ¿Estás escondiendo? ¿Por qué te escondes? ¿No? No, no te estoy tomando foto Es un video Esa especie de neblina que se ve sobre la ciudad es un fenómeno llamado calima que está afectando el área metropolitana de Caracas y otras ciudades de Venezuela Es una mezcla nada agradable de esmo, neblina y humo que dicen es producto del cambio climático Covid son 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 Dígale en Punta Pacífica. En Punta Pacífica. ¿En qué parte de Punta Pacífica? En el lugar de Punta Pacífica. ¿En qué lugar de Punta Pacífica? No hacemos mucho angrión. ¿Y solo eso? Dile calmo, calmo. Dile calmo, calmo. Ya llegamos. Ya bajamos al teleférico. Vamos a la ciudad y vamos a ver si nos comemos una arepa por ahí. En un buen restaurante. Una buena arepa. Tal vez una buena quechapa. Venga. ¿Dónde está el cloteo? Acabamos de llegar. Acabamos de bajar del teleférico. Ya está tú. ¿Por qué estás? Mira. ¡Udo! Está bueno. DIgató mi hermana. Mamá. Aquí viene mamá. mis oraciones están siempre con mi querida Venezuela mi familia, los panas y todos en general que Dios nos proteja y permita que la magia del Ávila baje a la ciudad y nos brinde a todos sus aires de libertad asúdame